Buenas tardes Grecia, buenas tardes Costa Rica, en este momento estamos en el gimnasio de Vangares, tercer set, 23 a 12 gana el equipo de Grecia, dos puntos los separan de ser campeón nacional en Juegos Deportivos Nacionales de Guanacaste 2024, viene Grecia atacando, punto 24 de hoy, se va a venir épica, épica celebración puede ser, es uno, y la gente grita punto, punto, así es, punto, punto, porque Grecia viene con medalla de oro en Bolívar Histórica, medalla de oro, sería el tercer set ganado por el equipo de Grecia, José y viene el último punto, José puede acabar el partido aquí en última instancia, punto 25, Grecia es campeón, Grecia es campeón, aquí tiene a Roberto el dueño, el técnico, el equipo de Grecia es campeón, campeón de Juegos Deportivos Nacionales, Grecia es campeón, ahora sí, ahora sí, luego de un año de tantos problemas, Roberto, venga Roberto, cuando ahí va a ir a agradecer, definitivamente, la fortaleza mental, el equipo de Grecia es campeón, el equipo de Grecia a nadie le quita esto, gracias campeón de Juegos Deportivos Nacionales en el Bolívar masculino, se acabaron aquellos sufrimientos, al fin, al fin vuelve un título en un deporte colectivo en el cantón de Grecia, antes dije que era el baloncesto, no, en la primera edición del fútbol femenino, ahí estaba Grecia, y ahí vemos a la afición griega celebrando, ahí está el campeón, ahí es como lo dicen, aquí vemos a los griegos celebrando, celebran, aquí está el campeón, aquí, aquí, en los banderes, está el campeón, 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 aquí en los banderes está el campeón, aquí en los banderes está el campeón, que está campeón, claro que sí, así que vamos a ir a la celebración de los viejos, el Grecia fue Grecia, fue por este sector, aquí tenemos al equipo de Grecia, Cantón, se encuentran rezando, le agradeciendo a los dos, aquí lo observamos, observamos la celebración, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, gracias por todo lo que nos dice en este torneo, gracias, 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 Grecia, 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 bueno, Roberto Arballo, ahí nos preguntamos los demás medios de comunicación, así es que vamos con estos jugadores, con el que observamos esta parte donde se abraza, su nombre, Leiner, ¿vale la pena llorar? Claro que sí, aquí cualquier humano lloraría de alegría, así lo vamos a decir con palabras de griego, destápese a llorar, destápese a llorar, aquí viene la foto, ¿verdad? La foto con los campeones, Grecia es campeón, Grecia es campeón nacional en el voleibol masculino, luego de un año anteriormente que no le fue nada bien, aquí estamos, aquí estamos, Grecia es campeón, campeón de Juegos Deportivos Nacionales, Guanacaste 2024, luego de que el año anterior el equipo no tuvo la muy buena participación y un año después, un año después, Grecia es campeón, Grecia es campeón nacional, muchachos, vale la pena llorar, pero que se llore, no importa, no importa, medalla de oro para Grecia, definitivamente, luego de que el año anterior, ni se clasificó a la segunda ronda haciendo en Grecia, un año después, definitivamente, lo que se habló, durante ese año, pasó factura, ¿verdad? De una forma positiva. Gracias a Dios, pudimos lograr el marcador, fue algo muy difícil, fue, estábamos prácticamente en un grupo de la muerte, sabiendo que teníamos a Limón, a Chepe y a Miramar, pero nunca nos dimos por vencidos, aunque perdimos contra Miramar, sabíamos que teníamos otra posibilidad y gracias a Dios se nos dio. Será que hoy los muertos son otros, ¿verdad? Literalmente hablando. No sabría decirle, pero gracias a Dios todo salió bien en manos de Dios. Hoy salió a relucir aquello que ponen las gallinas, ¿verdad? Definitivamente, en un equipo que salió a relucir todo lo que ponen las gallinas. Exactamente, teníamos mucho que ofrecer y el público lo vio. Bien, agradecerle, voy a ir a ver si tenemos pues el chance ya, el técnico Roberto Arguello, va y habla, va y habla, estamos transmitiendo para, transmitimos para periódico mi tierra a la raíz de la información. Campeón, se vale llorar, se vale celebrar, no importa como sea, pero se es campeón nacional. Así es, así es. Es algo que siempre he soñado hacer en juegos nacionales y poder quedar campeón, es un orgullo para mí, para todo mi equipo y los quiero mucho a todos. Así es, gracias a Dios se dieron las cosas como comentaba anteriormente, se dieron, gracias al esfuerzo de todos y cada uno, ya vamos, vamos con Roberto Arguello, Rodolfo. Venga Roberto para saludarlo, Roberto, bueno. Felicitarlo Roberto, gran victoria, gran revancha, ¿verdad? Porque para los últimos años que hoy demostró que Grecia es muy equipazo, ¿verdad? Porque el partido que plantearon hoy, excelente. Puta, y hay que decirlo así, perdonando la expresión, ¿qué equipo y qué juegos? La verdad es que sí, ya habíamos jugado contra San José, sabíamos que es un buen equipo, pero ayer en el cuarto les enseñé mi medalla de plata y les dije, yo no quiero una de plata, vamos por una de oro. Creo que ellos han trabajado muy duro para esto y no íbamos a dejar de perder esa oportunidad. Se planteó tácticamente presionar en el saque, presionar al mejor jugador de ellos, los sacamos del partido y cuando nos dimos cuenta que estaba afuera, sabíamos que esto no iba para más y ya era nosotros. Roberto, algo importante, hay muchas cosas que la gente no sabe, pero había jugadores lesionados, no hicieron el esfuerzo para atacar estos 3 por 0, ¿verdad? Así es, la mayoría de los titulares, si usted los ve, antes del partido estábamos con Laura, que es la fisioterapeuta, agradecerle a ella porque se puso la mil con los chicos y nos ayudó al máximo y nada, como le digo, ellos no querían dejar pasar esto y queríamos hacer historia para Grecia. Hoy es historia, ¿verdad? ¿Qué sabes esa medalla de oro? Porque a nivel de conjunto solo el baloncesto en 1987 y el fútbol femenino hace alrededor de más de 30 años y ahora el voleibol trae una medalla de oro en deportes colectivos, pero también el alcalde había hablado de un premio, ¿verdad? Alistair, ¿verdad? La verdad ha sido duro porque en Grecia hay muchos entrenadores que saben y lo que hacen algunas personas es criticar los procesos, yo creo que con eso se demuestra que un buen proceso, con buen trabajo se puede lograr lo que sea, ellos entendieron que acá el éxito es trabajo, trabajo, trabajo. Dos meses antes nos enfocamos en entrenar, en hacer el conjunto, agradecerle a ellos porque tuvieron el compromiso para ir a todos los entrenamientos y hoy se demuestra. El año pasado nos dejó por fuera Cartago, ayer estuvimos muy cerca de quedar por fuera en el tercer set, en el cuarto les dijimos, podemos quedar fuera o si queremos ir a la final tenemos que sacarnos esa espinita y gracias a Dios lo logramos. ¿Cuánto sienten que esos últimos dos sets contra Cartago marcaron la diferencia también el día de hoy? Ese venir de atrás para adelante. Claro que sí, ellos se dieron cuenta que sí podíamos y sabemos que San José era un equipo duro, pero nosotros no le íbamos a dejar pasar. La condición del clima fuertísimo, aquí usted ha jugado cinco días seguidos con este clima que es un bochón, es un baño sauna. Completo, si yo en este momento estoy completamente empapado, imagínese los jugadores que están ahí en la cancha, muchos de ellos en la pantaloneta le están goteando, el clima ha sido muy pesado, nos hemos preparado con la hidratación para mantenerlos bien y nada, o sea, como le digo ellos no iban a dejar pasar esta oportunidad, este es un grupo que ha venido haciendo historia ya hace mucho y hoy damos otro golpe de calidad a ese proceso. En esta camada de jugadores, ¿cuántos continúan el proceso? Ocho. Y algo muy importante Roberto, hay que darle también méritos a los precursores del voleibol de Grecia, un Eladio Vargas, un Eduardo Cruz, ahora estos pues vinieron sembrando una semilla, ganaron algunas medallas de plata y ahora, ahora le toca a usted hacer el estandarte con esa medalla de oro, va a tener una problemática para el próximo año, va a tener que revalidarla porque, o campeón o campeón, ¿verdad? Claro que sí, sabemos que Eladio es un excelente entrenador, Eduardo es un muy buen formador, pero como le digo, mi trabajo desde el 2016, yo dije lo que quiero es trabajar, y en ocho años tenemos una medalla de plata, una medalla de oro, y como dicen ustedes, ahora lo que me toca a mí es seguir trabajando, seguir esforzándome, ahora el campeonato nacional con la juvenil para lograr lo objetivo que es quedar campeones, y seguir trabajando porque como dicen ustedes, ahora los campeones tenemos que revalidar el título del próximo año. Se le toca festejar, porque empezamos el trabajo también. Claro que sí, ellos saben. Invitar a la gente de Grecia a que los reciba, ¿verdad? Que los reciba allá en el cruce. Roberto, hay tantas asociaciones de voleibol en el cantón de Grecia, sería bueno que todas se unifiquen, ¿para qué? Porque si Grecia hoy gana medalla de oro, y las mujeres han tenido un buen desenvolvimiento a nivel nacional. En realidad ha sido un problema porque en su momento se quiso trabajar con la asociación, y ellos fueron los que dijeron, no, no queremos trabajar con Roberto. Entonces, de mi parte siempre ha estado trabajar, siempre ha estado unir el voleibol. La directiva ha sido la que no ha querido trabajar. Entonces, nada, a mí me toca trabajar con los procesos del comité, voy a luchar por hacer las cosas bien y, nada, disfrutar los procesos del comité, que son los que me toca a mí trabajar y darle con todo. Bueno, Roberto, aquí lo que quiero es agradecerle por el trabajo que ustedes han hecho, porque el voleibol le vuelve a dar una alegría al cantón de Grecia, porque hemos tenido un descenso en fútbol, el baloncesto en último lugar en primera edición, y ustedes hoy a nivel colectivo le dan una medalla de oro que vale por mil, que vale una alegría enorme, y ojalá que el pueblo de Grecia los esté esperando, ¿verdad? Yo no sé cuál van a llegar hoy, pero que los esperen, no sé si después de las 10 o 11 de la noche los estén esperando desde el entronque. Nada, muchísimas gracias, ojalá y haya gente, pero nada, la verdad es que sí, ellos son los que han luchado, han luchado, han dado alma, vida y corazón por esto, y gracias a ellos es que estamos aquí. Aquí tenemos pues un mensaje del señor alcalde, Dona Quesada, Dona Quesada dice mil dólares más. Dos mil dólares. Definitivamente hay un post y hay un antes y un después, luego que la alcaldía tomó el comité de deportes, luego de los desastres que se han tenido, un montón de denuncias, y el alcalde ofreció mil dólares por medalla de oro, y hoy no son mil, son dos mil, ¿verdad? Claro, es continuar el proyecto y nada, agradecerle al alcalde por esa oportunidad y disfrutarlo con un chico nada más. No cae nada, no cae nada mal, ¿verdad? Muchas gracias a Roberto Arguello, ya se va a preparar la... La noticia de última hora, Grecia es campeón, y la alcaldía del Cantón de Grecia, en lugar de mil dólares, les va a dar dos mil dólares. Esas son las palabras que ha dicho el alcalde de Dona Quesada, no van a ser mil dólares lo que recibieron, dos mil, dos mil. Así es, luego de que hemos tenido en Grecia un comité de deportes nefasto, solo quedan dos cabezas que esperemos y le hagan un bien al deporte de Grecia. Váyase, váyase, dejen ese orgullo, háganle un bien al deporte de Grecia. Lárguese. El próximo martes el Consejo Municipal va a escoger a una persona que va a enterar al nuevo Consejo Municipal, y las asociaciones deportivas también van a escoger dos, el próximo jueves a las cinco y media, para ver si se empieza a enderezar este barco del Comité Cantonal de Deportes. Importante, Grecia medalla de oro, San José medalla de plata, y nuestros vecinos, Atenas, que eran mil campeones, son medalla de bronce, que también tienen un proceso muy importante, y vamos a esperar ahora la premiación, José. Sí, Rodolfo, es importante eso, la noticia buena, ¿verdad? Qué bueno para estos chicos que lo dieron todo, que se han esforzado, vamos a ir hasta este sector, ¿verdad? Se habló, se habló, bueno, a los muchachos, se habló, se habló en principio, ¿verdad?, de que eran mil dólares lo que se iba a recibir Grecia si era campeón, pero el alcalde acaba de informar que son dos mil dólares lo que va a recibir el equipo de Grecia por ser campeón de Juegos Nacionales. Muchachos, antes hablamos de que eran mil dólares, que el alcalde lo dijo, ¿verdad?, en días anteriores, acabo de poner aquí un mensaje a Periódico Mi Tierra, mil más. ¿Mil más? Mil más. Bueno, valió la pena la soleada, valió la pena la quemada, la quemada, y este dinero les va a caer bien porque un dinero bien enfocado, ustedes que participan en torneos nacionales, nos permite a los griegos seguir teniendo grandes presentaciones. Claro que sí, nos apoya no solo en el tema personal, a lo mejor uno puede utilizar ese dinero, sino en los gimnasios, en los equipamientos de entrenamiento, a lo mejor de balones, uniformes, cotizar, entonces estamos súper felices por esa ayuda que nos brinda. No se preocupe, no se preocupe, que uno de los reductos que estaba mal en estos momentos en el cantón de Grecia recibió la visita del Ministro de Deportes, va muy enfocado a que se vayan los candados por ahí. Vamos a tener que ver cómo hay un antes y un después en el deporte de Grecia, y creo que con la alcaldía, con el nuevo alcalde, con la vicealcaldesa, exdirectora del ICODER, creo que serán grandes ventajas. El deporte de Grecia tiene que crecer por lo que viene de Grecia. Claro que sí, tiene que crecer, yo creo que hoy lo demostramos, que tenemos futuro y nuestros procesos más jóvenes también tienen futuro, que puede llegar al mismo objetivo que nosotros. Yo voy a ir con Lucía Parrantes y Vega, venga señorita, usted que es una griega que reforzó al conjunto de Atenas. Lucy, usted que ha pasado por ahí, por esa asociación de voleibol de Grecia, felicitar definitivamente, verdad, a pesar de que usted hoy vestía una camiseta diferente, pues felicitarla por la participación en Juegos Deportivos Nacionales, pero también felicitar a los griegos. Sí, sí. Bueno, yo he seguido al equipo masculino de Grecia mucho tiempo, y por el mismo tema, desde cero, del mismo cantón, y hasta que al fin se les hizo, y la verdad es que sí fue un muy buen partido, muy bien luchado, y muchas felicidades para ellos. Felicidades, muy fuertes mentalmente, verdad, al equipo de Grecia. Sí, muy fuerte, muy contundente, llevarse el partido entre cero, pero, pucha, hasta las mujeres se fue, se alargó un poco más, y ellos se lo llevaron, y el último se testó. ¿Qué se hizo su señor padre Edgar y su señora madre Melissa? Ya se fueron para la casa, es que yo estoy esperando para, porque nos tenemos que ir todos juntos los de Atenas. Ah bueno, ¿van en el mismo bus o usted va en el bus de Grecia? No, en el mismo bus de Atenas. Bueno, allá nada más la van a recoger. Bueno, agradecerle a Lucía Barrantes Vega, ¿verdad? Participó en Juegos Deportivos Nacionales, con el equipo de Atenas. La noticia es, vamos a ir hasta el sector de los aficionados, ¿verdad? La gran noticia, la noticia del día, Grecia es campeón nacional en Juegos Deportivos Nacionales, en el voleibol masculino, se hablaba que el equipo iba a, o las disciplinas colectivas del cantón, iban a tener un gran premio, ¿verdad? El alcalde de Grecia había ofrecido mil dólares, si era campeón, cambió, ahora va a ofrecer, ahora va a dar dos mil, ¿verdad? Y el equipo de Grecia, pues, obtiene ese título, es campeón. Si Limón es campeón en femenino, Grecia parece campeón como masculino, nuevos campeones en el voleibol costarricense, las chicas limonenses, y ahora también los chicos de Grecia. Vamos a tratar de ir, para ir en nuestro sector, en la premia zona. Allá vemos al director del ICODER, el señor Donald, haciendo la respectiva premiación de Juegos Deportivos Nacionales, donde Grecia se ha coronado campeón del voleibol masculino. Se le había dado tantas veces el no, el no, y hasta que al fin, apareció luego de que el año anterior tuvo una muy mala presentación en casa, no clasificó en la primera ronda, y este año juega de visitante prácticamente los Juegos Nacionales, y es campeón en el voleibol masculino. Única derrota contra Miramar o contra Montedoro. En ese momento viene la premiación para el equipo de Santa Bárbara, subcampeón. Ahora llaman a las limoneses campeones nacionales, y ya llamaron a San Carlos que es tercer lugar. Mucho orden se ha vivido aquí en este gimnasio, en el gimnasio en Avangares, donde Grecia se ha coronado campeón del voleibol masculino. Muchos méritos para el equipo de Grecia, muchos méritos. Saludos para el buen amigo, para Laurita, Laurita que también ha sido parte importante el día de hoy, llegó como fisioterapeuta. Hoy el equipo se ve muy contento, muy contento, la gente se ve muy contenta. Los griegos ahí los vemos contentos. A los griegos, a uno de ustedes, limoneses. Limón queda campeón también en femenino, Grecia lo hace en masculino, son nuevos campeones. Así es que, grandes felicitaciones para los griegos, para las limoneses que fueron campeonas, ¿verdad? Aparecieron como invitados que nadie esperaba y obtienen una medalla, ahora la medalla de oro. Así es que, ahí vemos a Gerson Rodríguez, uno de los aficionados, su sobrino juega aquí. Harold Rodríguez, el número 7. Ahí estaremos ante la premiación. Richard Smith, uno de los jugadores más importantes del voleibol de Costa Rica. Hace la respectiva premiación al equipo de San Carlos como tercer lugar. Vendrá Santa Bárbara como segundo lugar y las limoneses lo harán como un primer lugar. ¿Su nombre? Gérald. Gérald, ¿de dónde es? De Limón, vengo de Limón. ¿Y qué le parecen los partidos? ¿Quedó campeón de las limoneses? Sí. Y quedó también campeón Grecia, ¿verdad? ¿Dos campeones nuevos? Sí, dos campeones nuevos que nunca me los esperaba. Bueno, eso es bonito ver a los niños porque el deporte definitivamente es salud pero también hace amistades. ¿Cuántos años tiene Gérald? Tengo 7 años. ¿Está en primer grado? ¿Al segundo? ¿Se porta bien? Bueno, eso se lo hacemos súper bien. Muy bien. Vale o vale, ¿verdad? Lo más le vale. Así es que ahí vemos pues a los aficionados griegos contentos celebrando esta muy buena medalla de oro. vamos a ir caminando hasta otro sector. Así es que... Venga, este... Diego Rodríguez, padre. Y ahí está hasta la tita, ¿verdad? Le tengo una de las sorpresas nuevas, ¿verdad? ¿Diego? Yo quiero mandar un saludo allá. Sí, sí. Ahí. Ahí envían... ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿A quién? Exactamente. Póngame la pancarta. Ajá. Aquí la vemos. Dice... Tía Karen te apoya desde New Jersey. Vamos, Harold. Harold, creo que... Gerson. Bueno, ya, ya, ya conversé con usted. Eh... Eh... Su señora madre, ¿cómo es? Eh... Definitivamente, el nieto nos da una alegría. Grecia vuelve a ser campeón luego de que alrededor de los... Mediados de los noventa no ganaba un título colectivo. Más que gol. ¿No? Le digo, 1987, la generación más dorada del palocesto de Grecia nos dio medalla de oro. 1900... En Galahuela, en los juegos en Montserrat. Luego el fútbol femenino, cuando debutó en Juegos Nacionales, nos dio medalla de oro. Y el voleibol, ahora en el 2024, nos da medalla de oro. Definitivamente, tanto sufrimiento, tantas idas a entrenar, tantos acompañamientos. Hoy nos han dado los réditos. Sí. Felicidades a todos los muchachos. Especialmente a mi nieto, ¿verdad? Que yo sé que hizo un gran esfuerzo. Y felicidades a todos. Sí, muy contento de haber quedado campeones. Bueno, voy a ir con... Diego, venga para que usted me regale unas impresiones. Definitivamente, Diego, pues una muy buena presentación de Grecia y pues la satisfacción de que la familia siempre está presente. Sí, sí, claro. Claro, esa es la idea. Hacer compañía a él para apoyarlo, para apoyarlo. Y gracias a eso, salió muy bien. Y definitivamente la motivación. Creo que el día de ahora se nos va a hacer pero cortísimo. Se nos va a hacer cortísimo. No importa. ¿Vale la pena? Sí, claro. Vale, la pena. Esto no importa. Gracias, Gerson. ¿Hoy lo acompañan? Bueno, además de su mamá y su... Bueno, importante, ¿verdad? Y la que patea el gato. Como popularmente se dice, la patrona. Así es. Esta ha sido parte importante de la entrega de Periódico Mi Tierra. En los Juegos Nacionales estuvimos presentes en el atletismo. Estuvimos en el deporte del atletismo. Estuvimos también en otros deportes presentes donde apareció una camiseta azul, blanco y verde Gerson. Importante. Y hay que decirlo con nombres y apellidos. Un comité de deportes, el cual fue intervenido por el alcalde Donald Quezada y por la vicealcaldesa Alba Quezada. Creo que lo hacen bien, ¿verdad? Porque eso definitivamente le dice el deporte. En Grecia sí se puede, pero con cabezas que sepan de deporte. Sí, sí, sí. Esperemos que se trabaje bien. No conozco realmente lo que pasó anteriormente, pero lo importante es de aquí en adelante. Y si está dando resultados y está trabajando bien la nueva alcaldía con toda su gente, pues enhorabuena por todo el cantón. Sí, efectivamente, pues el martes se presentará un nuevo miembro del comité de deportes, ¿verdad? Creo que sería importante que se presente así un buen gobernador de deportes. Ojalá, ojalá, eso es lo más importante. Que sea para formado y que sea bien para el cantón. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece un hombre como Álvaro González? ¿Perdón? Álvaro González, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Gente que conozca, gente que tenga la vocación y que le guste y que ojalá sea una persona que aporte muchísimo. El balance general, deportivamente hablando para Grecia, creo que fue bueno, ¿verdad? Medalla de oro, varias medallas de oro en atletismo, dos boxeadores, dos medallas de oro. Y sin estadio. Y sin estadio. Vamos por esa parte. Para natación, dos medallas de oro. Muy bien. Tenistas hoy se enfrentaban. Dos griegas. La uno y la dos se enfrentaban entre sí. Medalla de oro. Boxeo nos dio oro. No, muy bien. Deportes que nunca nos habían dado. Ciclismo nos da oro. No, eso habla muy bien del cantón y esperemos que... Y sin estadio, como lo dice usted. Sin estadio. Sin estadio. Que por cierto el día de ayer. Hace un año ya sin estadio. Que por cierto el día de ayer nos visitó en el cantón de Grecia. Ministro. El ministro de deportes. Y pues... Hay que decirlo con muy buenas noticias para el cantón de Grecia. Y es que esperamos esto que siga dando de la mejor manera. Y es que se siente con el estadio. Y esperemos que eso sea un arranque para el deporte de Grecia. Ojalá que así sea. Y bueno. Ahora a disfrutar. Y de verdad. Felicitar a todos los muchachos. Que se esforzaron muchísimo. Y que lo hicieron bastante, bastante bien. Gracias a Gerson Rodríguez. De verdad. De su parte de lo que hemos tenido el día de hoy. Es importante la parte que la gente no se mueve. La gente de San José. Siempre verdad. Hoy no pudieron congrese pues lamentablemente. No, no. Pero son unos campeones. Lo dieron todo. Sí, sí. Verá. Se dio todo. Pero lo importante aquí es que nadie se mueve y felicita uno al otro. Pero definitivamente el voleibol, un deporte muy familiar. Por supuesto. Y vamos Chepe. Tenemos plata. Como que hubiéramos ganado. Por supuesto. Los muchachos lo dieron todo. Además, recordemos que el día de ayer eliminamos a Atenas. Según mi campeón. Como que fuéramos campeones nosotros también. Sí, pero también recuerden que Grecia les gana por segunda vez. Sí, yo sé que sí. Pero la próxima. La próxima somos nosotros. Esas son parte de las impresiones, ¿verdad? Pues también felicitarlos. Definitivamente el voleibol une familias. Une familias. Felicitar al campeón nada más. Fue lo mejor. Y yo creo que cuando el equipo fue superior no hay nada que hacer. Felicitar a Grecia porque es un encuentro nuevo. Y nosotros también. Un encuentro nuevo. Segundo lugar es que nunca es bueno. Pero ahí. Felicitar al campeón nada más. Lamentablemente algunos dicen. En las tapas del periódico solo sale el primer lugar. Pero también hay que darle méritos a los muchachos, ¿verdad? Que pues lo hacen de una u otra forma. A honor, ¿verdad? Sin recibir nada. Hay veces ganar no es todo. Hay veces se gana experiencia también. Porque no solo en la victoria. Se gana. Se gana las derrotas también. Y yo creo que es un equipo joven que tiene. San José. Yo creo que maduró bastante en la final. Y yo creo que en el otro año. Y la verdad. Hola, hola. También es importante ver que usted aquí. Además de formar atletas. Está formando buenas personas. Excelentes seres humanos. Y seres humanos. Ante esta problemática que vive el país con la delincuencia. La violencia. Seres humanos con buenos sentimientos. Vea. Ver lleno este Ignacio. Ver todos estos días esto. De lo lindo. Ojalá que se pudiera repetir más seguido. Porque como dice usted. Alejar a las personas del vicio. Y de lo que estamos pasando. De esta pandemia. Como dicen. De violencia en Costa Rica. Ojalá que podamos. Es una pandemia de violencia. Exactamente. Entonces vamos a felicitar. Y felicitar al poder por esta iniciativa. Y seguir adelante. Ojalá que se sigan dando estos torneos. ¿Cuántos hay fuera de las calles verdad? Exactamente. Porque recuerde que hay un dicho que dice. Mentes desocupadas. Talleres del diablo. Claro. Y el que es deportista también. Es buen estudiante. Entonces vale. Que sigan promoviendo esto. Y va de la mano con la disciplina. Exactamente. Exactamente. Y yo creo que no solo ganar. También participar. Y tener valores. Como dice usted. Deportivos. Eso le ayuda a uno para la vida. Entonces. Como dicen. No se ganó. Pero ella. Se ganó experiencia. Su nombre. Osvaldo Chacón. Exfusbolista. Exactamente. Si. Yo me acuerdo. Exfusbolista. Exliga deportiva. Osvaldo Chacón. ¿Verdad? Padre de algún jugador. Si. Padre Chacón. El libro de San José. Bueno. Lo importante. San José está ganando los Juegos Nacionales. ¿Verdad? Por tandeada. Bueno. Si. Exactamente. Y yo creo que es bonito. Y yo creo que. Como le dije al compañero. Ver estos finales llenos. Y los compañeros jugando. En voleibol. Y las familias unidas. Es lo bonito. Es lo bonito. Yo creo que todos ganamos. Todos ganamos. Y es deportivamente muy bonito. No hay play. No hay nada. No hay insultos. Y seguimos adelante. Lo importante es que. Más de uno de estos. Va a jugar en la selección nacional. Van a ser compañeros. Exactamente. Exactamente. Quiero felicitar a Messi. Bueno. Gracias. Voy a ir con Richard Smith. ¿Verdad? Uno de los referentes. Del voleibol costarricense. Richard. ¿Qué le pareció la final? Bueno. ¿Cuál de las dos? Si es la de masculino. La femenina en primer instante. Ok. La femenina creo que fue. Muy honestamente. Hace mucho. No vemos una final. Digamos. De ese nivel. ¿Verdad? Donde. Mucho del partido fue. Por explosividad. O sea. Ver ataques fuertes. En. Femenino. Es. Es algo muy positivo. ¿Verdad? Porque hace mucho. No se ve. Para este tipo de niveles. Y. Para mí. Digamos. El nivel vino con un equipo. Muy bien conformado. Bien compacto. Con jugadoras. Con mucha experiencia. Tuvieron dos en primera. Algunas que juegan en el extranjero. Y este tipo ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Para poder. Digamos. Levantar más el nivel. Digamos. A nivel. A nivel de ellas. Y creo que eso le sirvió mucho. La experiencia que tienen esas jugadoras. Y el masculino. Creo que Grecia. Ha demostrado. Que lleva un proceso muy. Muy bonito. ¿Verdad? Muy compacto. Muy interesante. Lleva jugadores. Que ya llevan un proceso largo. Con ellos. Entonces creo que eso. Eso hizo. La diferencia. A nivel de San José. Que tiene un equipo. Con mucha. Mucha calidad. Pero el día de hoy. Los jugadores. Algunos. Estaban o cansados. O lesionados. Entonces también. Eso les afectó. Les afectó mucho. Digamos. La lesión. Que tuvo mi sobrino. Docher. Que eso. Le bajó mucho el ritmo. También a él. Porque tenía. Cuatro puntos. En un dedo. Exacto. Entonces eso también. Le metió un poquito de miedo. Pero igual. Creo que. San José jugó muy bien. Empezó muy bien. Creo que les faltó. Un poco de concentración. Y poder. Salir de los baches. En los que estaban. Pero en general. Creo que las finales. Estuvieron muy bonitas. Estuvieron muy parejas. Creo que todo lo que fue. La semifinal. Y las finales. Que fueron los procesos. Que más vi. Estuvieron muy interesantes. Muy vacilones. Me gustó mucho. Hey. Uno quiere estar ahí. ¿Verdad? Metí en la cancha con ellos. Pero. Te picaban las manos. Y los pies. Obvio. Me costó mucho. Poder llegar y decir. Voy a ver la final. Y quedarme quedito. No puedo sentarme. Porque me mantuve. Siempre de pie. Todo el partido. ¿Verdad? Porque. Es algo que uno lo vive. Lo siente. Entonces creo que. Los partidos. Fueron muy bonitos. Y me gustó mucho. Ver el nivel de estos chicos. Y ojalá. Que esto no se siente. Un proceso. Para que estén. En primera edición. Y también. En una selección. Ojalá. No sean las selecciones. De ligas menores. Sino que es una selección mayor. Porque tienen el nivel. Para poderse dar. Tal vez. Ya un poquito más. La roce. La roce. Con los jugadores de primera. Bien. Viente de eso. Creo que. El apoyo que me dieron. Para salir del limón. En el momento. Que me lo dieron. Fue un apoyo. Muy bueno. Y gracias al deporte. Ya tengo. Mi vida hecha. De este lado. Y creo que. He aprovechado. Cada minuto. Que estaba en la cancha. Y ojalá. Estos chicos. También tengan esa oportunidad. Para poder seguir creciendo. ¿Cuántos años Richard? Yo. Jugando. De edad. Ah no. Eso no se dice. No es mujer. En ese caso. Ya. Su carrera. Ya como seleccionado. Va de salida. Pero. La experiencia. También hay que transmitirse. Las jóvenes. Exactamente. Ahorita. Mi tarea. Ahorita. En este momento. Es. Simplemente. Transmitiendo. Todo el conocimiento. Que tengo. A los chicos. Ojalá. Y casi. Casi todos. Con los que he estado. Ahorita. En selección. O en. Primera. Han sido. Jugadores. Que han estado absorbiendo. También. La información. Que uno les transmite. Entonces. Creo que eso. Es muy importante. Para ellos. Que uno pueda dejar. Por lo menos. Un poquito. Del granito. De lo que lo hizo. Uno. Crecer. Como jugador. Y transmitírselo a ellos. Para que ellos. También. Puedan hacer. Lo mismo. En un futuro. Vamos. Hasta otro sector. Verdad. Recibe. Trofeo. San José. Los. Actualice. Actualice. Un poquito. Con esta situación. Que es lo que está pasando. En estos momentos. Se está. Dando ya. La medalla. De bronce. El equipo. De Atenas. Tiene la premiación. Para el equipo. De Grecia. Campeón. Medalla de oro. Grecia. Que por fin. Grecia ganó algo. Dejamos de perder. Y perder. Y hoy. Grecia. Vuelve. A ganar. Importante. La medalla. De oro. Ya para. El equipo. De Grecia. Que ha hecho. Un extraordinario torneo. Y un. Muy buen partido. De hoy. Ganando. 3. 3 por 0. Pero. De hoy. De hoy. De hoy. De hoy. De hoy. Vamos a tomar algunas de oro. de este. Ahí le van a dar el trofeo al equipo. De Grecia. Va la vicepresidenta de la Pc. A entregar el trofeo. Eh. Al equipo. De Grecia. Vamos hasta. Aquel otro sector. Verdad. A ver. El trofeo que recibe. El equipo de Grecia. Ahí los jugadores pues. Se libra. Y dicen. Viva Grecia. Ahí está el Grecia. Grecia campeón. Grecia el equipo fuerte. Grecia el equipo que mentalmente. Eh. Se. Se comportó bien. Y da la deportividad. Definitivamente. Los jugadores de Atenas. Y los jugadores de San José. Aplauden. Ahí. Tenemos a Grecia. Pues. Celebrando. Este campeonato. Este campeonato. El cual. Eh. Lo tienen muy 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 merecido. Muy merecido. Ahí vamos. A eso. A eso. Y viene una estrella. Con el mejor jugador del torneo. Recordando. Este. Que esa estrella. Se hará efectiva. Yendo. Para poder. A presentar. sus tratos. Con relación. Al nombre. Que va a usar. El jugador del torneo. El griego. El jugador del torneo. El griego. Número 7. El sobrino de Herson. El hijo de Diego. Eh. Es campeón. El jugador del torneo. Harold. Venga. Rápidamente. Aquí. Pues es un premio que recibe. Las felicitaciones. Y pues es importante. Rodolfo. Un premio. Rodríguez. Harold Rodríguez. El hijo de Diego. El hijo de. El sobrino. De Herson. Ahí pues. Van a recibir. Ahí está conversando. Con. Respectiva. Los personeros. Eh. Del poder. Ahí se fue. Para ese sector. Estaba. Ya va con la foto. Verdad. Roberto. Felicita a sus compañeros. Definitivamente. Eh. Pues. Lo tiene merecido. Este. Creo que ha sido uno de los jugadores. Eh. Emblemáticos. De Grecia. De hace varios juegos nacionales. Hacia acá. Me decían por ahí. Me decían pajarito. Que definitivamente. Hay un antes y un después. Luego de que Jaron Rodríguez. Pues. Se dio cuenta. Lo que. El deporte. Tiene que ser disciplina. Y la disciplina deportiva. Le da. Le da. Grandes. Grandes. Réditos. Y los griegos. Eh. Van a ser premiados. Eh. Van a tomarse la foto. Tanto griegos. Como. Bueno. Los tres. Los tres sextetos. En. 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 Mujeres. Y. En. Eh. Muchos méritos. En. 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 hubo falta de compromiso de conjunto me incluyo incluso creemos, muchos creían que teníamos el mejor equipo y por eso nos quedamos eliminando en primera ronda y este año fue totalmente lo contrario el equipo se puso un compromiso de entrenar demasiado grande y por dicha sacamos lo que queríamos ¿Qué viene para Jaro? ¿Qué viene para usted a nivel profesional de deporte? Tengo que esperar a ver qué decisión tomo ¿Posibilidades de jugar en primera edición? Altas ¿Ha recibido el buen llamado de la selección? ¿De la selección nacional? Sí, claro ahorita ya estoy en selección 23 ¿Qué viene para Jaro? Jaro, Jaro, el MVP del torneo José, yo creo que aquí ya terminamos porque tenemos que regresar a Grecia estamos aquí de horas muy tempranas ¿Verdad? Hicimos en Cañas y después acá en Abangar es un clima bastante pesado y lo bonito ¿Verdad? Grecia en primer lugar volvimos a ganar una medalla de oro en Juegos Nacionales en un deporte de conjunto ¿Hace cuánto? No celebrábamos ¿Verdad? ¿Hace cuánto? Llorábamos solo por descendió el municipal de Grecia el pasebol de primera edición en último lugar no le fue bien en Juegos Nacionales nos quedamos en la fase del grupo inclusive de una forma decepcionante por ahí el atletismo ha sido el deporte más constante junto al ciclismo el tenis de campo que también está por ganar medallas y hoy estos muchachos a pesar de las dificultades del clima porque aquí está muy caliente de acá ya jugadores importantes muy lesionados que en otros momentos no hubieran jugado este partido pero lo hicieron tenían compromiso como lo dijo Harold y creo que eso vale esta medalla de oro Norbo pero también hay que acotar ¿Verdad? ya se lo hablaba boxeo con dos participantes dos medallas de oro para natación medallas también de oro el caso del ciclismo que también nos trae varias medallas e inclusive esto es un crecimiento hay un antes y un después le voy a hacer el resumen de medallas bueno Bolívar una medalla de oro gimnasia obtuvo gimnasia artística dos de plata y dos de bronce el taekwondo dos de bronce el atletismo siete de oro cuatro de plata cinco de bronce tenemos el ciclismo una de oro cuatro de plata cuatro de bronce como usted lo dijo ya boxeo dos de oro y en para natación con Nathan y William se lograron tres de oro dos de plata y tres de bronce y falta por definir lo de Nicola del Faro Allison ¿Cuántos eran los dos de oro? y los muchachos que por lo general ahí podrían ver unas cuatro o cinco medallas más que se estarían en estos momentos se estarían ganando allá en Nicoya que está jugando el tenis de campo en el polideportivo de Nicoya y por supuesto agradecerle a toda la gente que nos ha seguido durante estas dos semanas porque hemos estado prácticamente cubriendo los deportes donde estaba Grecia y también y a todos los patrocinadores que son bastantes yo que he bajado de peso algunos kilitos porque le voy a decir una cosa la humedad que hemos tenido ha sido ¿A dónde estuvo más caliente? ¿Santa Cruz o aquí? aquí Santa Cruz estuvo con lluvia estuvo con lluvia estuvo de una u otra forma también seco pero no tan fuerte como el día de hoy vamos a agradecer a nuestros patrocinadores quienes han hecho posibles las transmisiones en los Juegos Deportivos Nacionales Abosa Construcciones Centro de la Cultura en Grecia Don Edgar ahí está la medalla que usted nos decía Grupo ASAC Doctor Eric Miranda Valverde Geriatra ¿verdad? y también gerentólogo quien se encarga de atender enfermedades de adulto mayor y trastornos de memoria PIXA Don Hernán tanto en Tacares como en Grecia Federación Occidental de Municipalidades de la Abuela Fedoma que felicita a los atletas Alfa Market frutas y verduras frescas todos los días además de servicio express Centro Educativo Bilingüe Santa Josefina donde la educación no se detiene Pollos Don José gracias Pollos Don José por confiar Atenas Nota Nota Medalla Brose también en esta zona en el Bolígol Masculino Clínica Veterinaria QE ahí donde Alvarito gracias Construye S&S Constructora que somos especialistas en la construcción de estaciones de servicio Opticlínica Grecia saludos para Dayana y Anthony Evolution Free Zone su zona de occidente su zona franca de occidente que va a crear más de 15 mil empleos o más de 20 mil empleos en los próximos 15 años Constru Grecia su ferretería hermano su ferretería amiga los mejores precios la mayor variedad contigo al Templo Católico de Los Ángeles de Grecia Endulce la Vida con el buen sabor de Salsas Hidalgo Salsas Hidalgo le da la felicitación a Grecia también Aventura que se nos unió a última hora Aventura lleve a sus niños para que celebren estos últimos días de vacaciones Centro de Servicio Procar con nuestro buen amigo Hansi Moya Autos Sport en Grecia salud para Andrés Porras para la gente de Autos Sport Grecia la Asada de Tacares que se encargó de hidratarnos durante estos Juegos Deportivos Nacionales la Asada de Tacares Sur agradeciéndole y como dicen Evolution Free Zone la zona franca que generará empleo de calidad en la región del occidente además tenemos el Parque Empresarial de Alta Tecnología ubicado en Tacares de Grecia y recuerde albergaremos reconocidas compañías de dispositivos médicos que generarán no solo estos más de 20 mil empleos en los próximos 15 años donde se desarrollan proyectos con sostenibilidad junto a organizaciones locales esto es lo que ofrece Evolution Free Zone Grecia nos esperan grandes cosas viene un crecimiento como Cantón tenemos que ir de la mano el Cantón con el deporte y la cultura yo voy a terminar ya para finalizar esa transmisión porque tenemos que regresar a Grecia que ojalá la próxima semana ya creo que el Consejo Municipal la alcaldía que prácticamente Donald fue ciclista fue ciclista también Doña Alba que está 12 años organizando este tipo de eventos en Nicoder con huevos nacionales Anthony fue medallista de plata que es asesor del alcalde en bolivol Luis Carlos en atletismo creo que los cuatro tenemos una alcaldía super deportista y ojalá que a partir de ese instante donde se han logrado medallas de oro a pesar de todas las dificultades que ha provocado el Comité de Deportes porque hay que decirlo el Comité de Deportes ha sido muy malo en los últimos dos años y medio ha sido un desastre José y a partir del martes que escoge el Consejo un miembro y el jueves dos miembros las asociaciones deportivas y luego le toca a los jóvenes dos personas más que van a quedar cinco ojalá que lleguen personas con conocimiento administrativo y eno deportivo porque no podemos seguir poniendo eno de acida así muy claro bombetas que lleguen a buscar destruir procesos ¿qué pasó con karate? no estuvo ¿qué pasó con tenis? de mesa no estuvo taekwondo solo dos deportistas boxeo solo dos ¿por qué de un año a otro se bajó tanto la participación y aún así hay buenos resultados? esperemos que para el mismo sin estadio para el bien del deporte ojalá que el estadio se vuelva a abrir pronto se escuchan rumores de que en las próximas semanas podrían ver muy buenas noticias con el asunto del estadio y ya acabar con toda esta situación pero lo más importante es que a nivel político se arregle el Comité de Deportes creo que quizás González si tiene un poquito de vergüenza tiene que irse ya se quedó querido no tuvo que ni proponer su nombre hace 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 un año para salir del Comité eso fue una cuestión política para ¿por qué hay que decirlo así? para volar a Marcos Gutiérrez del Comité de Deportes en un principio fue así eso fue así hace dos años y medio pero creo que hay mucho que arreglar la administración del Comité de Deportes también ha sido bastante mala vean la condición que está el Polideportivo el estadio cerrado pero bueno hoy celebremos porque gracias a estos jóvenes hay que celebrar esta medalla de oro y ojalá que se reciba a estos atletas que durante toda esta semana han estado aquí bajo condiciones extremas de temperatura un Ignacio muy bonito pero con poca capacidad de asistencia ¿verdad? pero aún así creo que se sacó la batalla se sacó la medalla de oro y esperemos que que se vengan más logros que a partir de hoy haya o antes y un después en el deporte los procesos tienen que retomarse muchos el boxeo el taekwondo el karate el tenis de mesa hay mucho el fútbol que también viene capa caída el baloncesto debe mejorar porque vemos los mismos errores en prácticamente todas las mismas categorías vemos a los jugadores muy atolondrados desde la primera división hasta limitados si se falla mucho inclusive Grecia antes del último partido era el equipo con menos con el presentaje de tiro más malo del torneo así que hay mucho que mejorar pero aquí hay esperanza hay medallas de oro en atletismo hay medallas de oro en ciclismo que se viene trabajando muy bien en ciclismo el deporte de más crecimiento en el cantón de Grecia que más se practica inclusive más que fútbol el ciclismo tanto de ruta de montaña lastimosamente montaña por un error administrativo del propio comité de deportes no pudieron estar aquí y también hay posibilidades de medalla con los muchachos de ciclismo que son muy buenos porque es un deporte de alta exigencia pero bueno todos los deportes son de alta exigencia por el momento José nos despedimos antes de despedirnos Rodolfo muchos atletas del cantón de Grecia participan en otros comités ganan medallas para otros pueblos y pueden nuevamente ojalá que con esta con esta nueva alcaldía y la alcaldía vuelvan a retomar vuelvan a recoger esos hijos que están regados por ver sus comités y que le dan las fuerzas como popularmente se dice a los demás sí Martín muchos se fueron por el asunto del comité de deportes ¿verdad? muchos se fueron porque no habían condiciones y pareciera que no había interés en el deporte de formación ni de competitivo bueno agradecerle a periodo de comité agradecerle a doña Emilia Gugalde Salas quien es encargada de la corrección Oscar Chavarría encargado en el diseño Johanna Bolaños Zugalde encargada de lo que es la parte administrativa y gerencial Rodolfo Bolaños director de periodo de comité al medio de comunicación que este año cumple 20 años de estar ya al servicio de los griegos y lugares vecinos y este es su servidor José Antonio Barrantes el soldado valiente sí aquel aquel que lloró en Santa Cruz aquel que vivió vivió batallas aquel que estuvo de principio a fin siempre poniéndole el pecho a las balas y como lo decía alguien por ahí sí un griego que ama ese cantón les dicen a todos ustedes finalizan los Juegos Deportivos Nacionales muchas gracias muy buenas noches bendiciones y hasta la próxima Grecia sí el rey del voleibol masculino del cantón de Costa Rica buenas tardes o más bien buenas noches bendiciones y hasta la próxima a la próxima